¡FUERTA! ¡Todos contigo viejo! ¡Y aseguro que todos queremos ver una perra bota! ¡FUERTA! ¡FUERTA! ¡FUERTA y JÚNTENLO, SEÑORES! ¡FUERTA! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Qué chula monta de este cabrón! ¡No te caigas, cabrón! ¡No te caigas! ¡Ya me cocen las habas! ¡Ya me cocen las habas por decir una frase! ¡Pero todavía no puedo decirla! ¡Me voy a aguantar! ¡Que es...! ¡Fuera no te pasa! ¡ printeron! ¡ spieltón! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta!